Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukka quiera Garu Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chun-Li Un bofetón a tu compa Willis Mee Móntate en la nave, tú ni Irene, for a speed Eko, my car, te está rompiendo en el IG Se puso rojo cuando el conmigo chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y erió Lo que tocaste cariño no era la Gloc Ella es su pompa poteo Como un twerkeo porque yo lo vea Yo le llego donde sea Le caigo a tu alteja solo pa' que vea Eligo pero el OG E-O-G Cush, sube, baja, modo Genta y quintero, todo No, no, no fu, vamos en Dami, sube, chin, no tira, mona Ando con el poli, no con la policía El chino era sapo y ni Alex lo sabía Dándome la vida bellita que quería Portando a OG de califa y notan lo de mía, callao Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El coral lo tengo como rompecabezas Y Chuculito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumlee Un bofetón a tu pompa, where is me? Móntate en la nave, tú me denis for speed Y esto es mi cara, está rompiendo en el LG Ella es su pompa, porteo Como un twerkeo, pa' que yo la vea Yo le llego tan desea Le caigo a twerkeo, solo pa' que vea Una otaku, una como tú Con el toto rosao como Majimo En el PBT me baila en la pared Con el que fusionao de Viggete Goku Y yo cuando, te dejo perreando Si entro pa' en mi cama Como Chuli lo mama mientras estoy jugando Nintendo, no con tus sentimientos Como Pukagaru, Johanna Suhara Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chumlee Un bofetón a tu pompa, where is me? Móntate en la nave, tú me denis for speed Como el Westlider, rotundo con el LG Chiquiribam, bam, bam Chiquiribam, 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 chiquiribabam Dime, 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 play to Ella llegó, ve con el francés Ella, baby, me voy envolvido Ya, 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 ya Desde que tú eras mi anime, mentira y le llegué, yeah, yeah Westside, westside Yeah, yeah, yeah Franzé en the Pits Franzé en the Pits Gracias por ver el video.